El Carabela Estudios se encuentra en Peñíscola, en la costa del Azar, en el Mediterráneo. Ofrece estudios bien equipados con televisión a 1,5 kilómetros de la playa de Peñíscola. Los estudios cuentan con zona de salón comedor, caja fuerte, zona de cocina con nevera y baño privado con ducha. De junio a septiembre, el acceso a la piscina es gratuito. El personal de recepción puede proporcionar información turística sobre la zona. Hay aparcamiento privado gratuito en el establecimiento. El Parque Natural de la Sierra de Irta está a pocos minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.